¡Vamos! ¡Aprimero! ¡A la cancha no se va! ¡No es poder de alta! ¡Es una masión! ¡Es de la alegrada! ¡Es de el corazón! ¡No es ir en el parque! ¡A la hermosa! ¡Qué buenas y malas! ¡De la cancha! ¡Es peinador! ¡Mirá que distinto es todo! ¡Usted era con la chuta! ¡No es poder de alta! ¡No es poder de alta! ¡No es poder de alta! ¡Es peinador! ¡Qué diferencia que hay! ¡Cuando vos los aprimero! ¡A la cancha no se va! ¡No es poder de alta! ¡Es una masión! ¡Es de la alegrada! ¡Es de la alegrada! ¡No es ir en el parque! ¡A la hermosa! ¡Es de la alegrada! ¡Es de la alegrada! ¡Es de la alegrada! ¡Es de la alegrada!